El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido, resulta necesario para su desarrollo. Pero ¿por qué es importante y qué les aporta? El juego es de vital importancia para el desarrollo tanto físico como psíquico en nuestros hijos. Entonces tiene que ser variado, tenemos que jugar fuera de casa, en el parque, en el campo y tenemos que jugar dentro de casa. Por ejemplo, una tarde de parque desarrolla perfectamente la coordinación psicomotriz de los niños a través de carreras con otros amiguitos del parque, subiendo y bajando las escaleras del tobogán. Y una tarde en casa podemos desarrollar, por ejemplo, lo que es la psicomotricidad fina y gruesa, tan importante para el aprendizaje de la lectoescritura. Así, por ejemplo, un juego muy fácil que podemos hacer una tarde de lluvia es coger garbanzos, lentejas, un poquito de arroz y que el niño tenga que ir separándolo en platitos. Pues esta manipulación de distintos tamaños y distintas texturas desarrollará la psicomotricidad fina y gruesa. Por ejemplo, podemos coger un puzzle, lo tendrá que montar y desmontar mil veces. Todo esto favorece el desarrollo lógico. También puede hacer construcciones, ¿no? Entonces se dará cuenta que si quiere hacer una torre muy alta se le cae. Y él mismo se irá dando cuenta que poniendo una base más ancha la torre le dura más. Bueno, pues todo esto favorece el desarrollo mental, el desarrollo afectivo, el desarrollo físico, el psíquico. Otra manera de desarrollar también, por ejemplo, lo que es el desarrollo sensorial y mental es una tarde de campo, ¿no? Podemos ir al campo y entonces tocamos las texturas del árbol, de las hojas, los tamaños de las piedras, los colores de la naturaleza. Bueno, pues es otra manera de desarrollar a través del juego tantos aspectos importantes en el desarrollo del niño.